Hola, hola corazones hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este su canal de uñas que enamoran. Yo soy Jassy Chávez y el día de hoy quiero enseñarles un diseñito con la popi del chavo y esto es porque es una colaboración con un grupo de amiguitas hermosas de aquí del mundo de uñas en YouTube y bueno nos pusimos de acuerdo para hacer una colaboración en homenaje al chavo del ocho y pues para celebrar lo que es el día del niño. Y bueno a mi me tocó hacer el personaje de la popi y bueno quedamos de acuerdo que sería un set completo en mano real y bueno pues como ven aquí yo estoy tratando de hacerlo en mis propias manitas y simplemente me pegué unos tips para simular bueno las uñas porque yo traigo otras abajo y como no pensaba quitarmelas bueno decidí ponerme los tips encima. Como ven aquí yo utilicé este esmalte semipermanente en tono rosa para hacer una base y luego encima le puse un rosa un poquito más oscuro. Estoy agregando aquí unos puntitos en el arco con gel de igual de mismo de semipermanente y voy a estar poniendo este esmalte con brillitos y todo esto lo he ido secando capa por capa obviamente en la lámpara. Una vez que seque el brillo en esta unita le quité el brillo para que pudiera adherirse perfectamente mi 3D. Aquí como ven voy a empezar a hacer la carita estoy utilizando de la colección skinny me parece que es el no cierto creo que es el de la make up cover estoy utilizando el tono natural 2 me parece para hacer lo que es la carita y las piernitas y los bracitos de la popi. Este la verdad que es bastante complicado trabajar figuritas tan pequeñitas pero la verdad que es muy muy divertido ver cuánta cosa tan chiquita y detallada puede una hacer. Yo sé que si ustedes lo practican o lo intentan les quedará muchísimo mejor que a mí. Para el vestidito bueno me ayudé de una imagen de ejemplo es platico para poder hacer el dibujo y bueno aquí voy a estar utilizando este color rosa pero mire que las manguitas eran de un rosa más oscuro. Así que bueno decidí este encoger un poquito mi producto y con otra perlita voy a estar formando lo que sería el vestidito. Con la ayuda de mi pincel voy a ir acomodando la perla de acrílico para darle la forma deseada. Aquí voy a levantar un poquito el vestido porque ella tiene unos bloomers abajo en color blanco. Para las manguitas utilicé este color rosa más oscuro y le voy a estar poniendo el cinturón que lleva el vestidito de la popi. Yo quiero felicitar de antemano a todos los niños del mundo para que celebren y sean felices en este día y en todos los demás pero más en este día porque se le celebra. Y bueno aquí como vieron yo le hice lo que sería el bloomers que usa la popi y aquí con el mismo acrílico de color piel voy a estar formándole los bracitos. Y con acrílico negro mis amores aunque ella usa el cabello cafecito es castaña pero yo no tengo acrílico café sin que esté así como de ese tono. Es muy oscuro el que tengo y el otro tiene brillitos así que decidí hacerse lo negro y bueno como ven aquí estoy formando lo que son las colitas con el mismo acrílico negro y con el acrílico negro también voy a estar colocando una pequeña perlita para formar lo que serían los zapatitos. Y bueno más o menos así es como va quedando y bueno también les quiero comentar que les voy a dejar en la cajita de descripción todos los links a los canales de las chicas hermosas que están participando para que ustedes vayan y vean los diseños que ellas hicieron que seguramente estarán muy muy hermosos porque todas son muy talentosas corazones míos. Y bueno pues aquí como ven voy a estar formando los moñitos que el dibujo de la popi bueno el personaje de la popi lleva en sus colitas y aunque ustedes lo ven aquí grande créanme que son unos mini micro moñitos y bueno acá le voy a estar coloreando este unas chapitas y con esmalte semi permanente y con la ayuda de un puntero voy a estar formando los ojitos. Y ya con gel pie mis amores y un pincelito super delgalito voy a empezar a hacerle los gestos. La verdad que hasta aquí les voy a ser honestas me encantó como se veía la monita pero acá como ven ya se me hizo medio rara porque le quise poner lo que son las pecas que lleva y como que ya me cambió la carita. Pero bueno a fin de cuentas de todos modos me gustó mucho como quedó y déjenme ustedes saber en sus comentarios si les ha gustado. Recuerden pasar un hermoso fin de semana si son niños y las que tengan niños chiquitos disfrútenlos al máximo. Las quiero mucho mis amores y nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye.